Música Hola que tal, bueno pues bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy vengo a haceros una especie de wishlist Una especie de... Jol de compras a la inversa Para deciros lo que yo me pediría para navidad, para reyes Si no lo tuviera aún Este vídeo creo que es útil para que Uno, os hagáis vuestra lista de navidad Si aún no la tenéis, vuestra carta para los reyes o para papá noel ¿Vale? Para que sepáis exactamente lo que queréis Pero también es útil para poder reenviarla a los pages O incluso para vuestro cumpleaños o así Pues bueno, por si queréis que alguien se inspire No acabaré de decirle exactamente lo que queréis Entonces vamos allá, os voy a proponer las cosas que yo me compraría O las cosas que yo pediría si aún no las tuviera La primera cosa que pediría así como... Bueno, que he llegado a pedir cuando empiezo a hacer scrap Son cosas, herramientas básicas Dentro del mundo del scrap Como por ejemplo la Big Shot O por ejemplo la Cropa Dail Obviamente la cizalla, regla, cúter, todo esto También lo podemos pedir Pero es verdad que lo que es el desembolso no es tanto Entonces bueno, la Cropa Dail O cualquier Corner Chomper Son cosas que yo pedí en su momento Cuando estaba empezando a hacer scrap Igual que la Big Shot Al final unas me las he comprado yo Otras me las han ido regalando Así que bueno, creo que es una de las cosas principales Que yo pondría en mi list Otra de las cosas que yo pondría Es algún cacharro a nivel de herramienta de estas Que saca We Are así un poco freaky Que esto también me lo he llegado a pedir Por reyes Unas navidades por ejemplo me pedí la Frame Punch Board De We Are Porque es algo que me apetecía tener Pero a la vez decía Ay, no me lo compro, no me lo compro Así que la puse en mi wishlist Y me llegó pa' Navidad Bueno, pa' Reyes Que esto creo que os lo enseñé en un haul Otra de las cosas super útiles O cosas que yo creo que me haría Yo creo que me haría ilusión recibirla Y tal Son uno de los 2.000 millones neceseres Que tiene Woman's Secret ¿Qué Woman's Secret? Bueno, porque es uno de los puntos principales A los que voy a comprar neceseres Y por ejemplo este Este tipo de neceseres ¿Vale? Que es así tipo maletita Y es transparente Lo llevo un montón cuando me voy por ahí Cuando me voy a ferias Cuando me voy a dar talleres Cuando me voy a escrapear Está un poco ya Mirad, eh Está manchado de tinta Tiene un trozo de washi por aquí Tiene purpurina por dentro Pero lo que me gusta Es que es así tipo maleta Y este me va super bien Porque es bastante planito Pero a la vez tiene sus compartimentos y tal Dentro de los 1.000 millones de neceseres Pues hay más pequeños Más grandes Pero yo recomendaría Si tú estás viendo esto Y le vas a regalar a alguien O eres un paje del oriente Que está preparando El regalito de una scrapera o scrapero Es que busques un neceser Que sea con una de las partes transparentes Parece una tontería Pero es algo que va super bien Cuando estamos preparando nuestros kits Para irnos por ahí Para verlo todo Así a primera vista podemos Ojear lo que tenemos Y lo que no tenemos Dentro de nuestro neceser Y además es que quedan super monos Así transparentes Si los veis Es un acierto Tanto los que son cuadrados Los que son tipo mateletín Hay unos que son como más grandes Que llevan dos luego dentro Neceses de Woman's Secret Geniales Para cualquier scrapero o scrapera Obviamente podéis mirar En muchas otras tiendas Lo que pasa es que Son los que yo compro Así que por eso Yo os digo Que yo me pediría Un neceser Molongui De Woman's Secret Otra cosa Que es un regalo super top Para un scrapero o scrapera O gente del mundo Cookie Crafty Que nos encantan las cosas Monis Son por ejemplo Tazas No sé si la veis desde aquí Esta taza de aquí Es de Mr. Wonderful Es un panda Pero es que luego tengo otras Obviamente Y encima de mi mesa Tengo esta de aquí Que es chip Esta me la regaló Marta Y bueno Lleva un montón de tiempo Queriéndola Y la tengo así De encima de la mesa Luego tengo esta otra Que pone Hoy va a ser un día Brillante Y me la regaló Edith Vale Son los ojitos De este unicornio Y luego Tengo esta otra también Que pone Cosmic Llama Que me la regaló Ana Y bueno Como veis Las tengo todas Encima de la mesa Para guardar mis cacharros Esto quiere decir Que los amigos invisibles Del mundo También se pueden aprovechar De esta lista Porque una taza divertida Mona y cookie Que puedes usar Encima de la mesa Te la puedes regalar En cualquier bolsillo Así que Amigos invisibles Una taza Molongui No solo para el café Para nuestra mesa Llena de pongos Otra cosa Que también nos diría Que podríais poner En vuestra wishlist Y más ahora Por esta época Es un planner Un planificador Yo tengo uno de Mr. Wonderful Que me llevo para arriba Para abajo Con el calendario Pero además Como sabéis También hago Bullet Journal Así que Una libreta De Bullet Journal Y en este caso Os voy a enseñar Una libreta Bueno dos Son bastante parecidas Son estas libretas De Esther Gilly Las libretas de Esther Gilly Son súper bonitas Solo ya por la portada La ilustración que tienen Son súper preciosas La ilustración Que hace ella Con acuarela Realista Pero con un punto así Especial Me encanta Muchísimo Y bueno Esta la compré Ya en Sitges Hace tiempo Y esta me la regaló Luis de Zaragoza Las dos En este caso Son con puntitos Por dentro Que para hacer El Bullet Journal Nos va muy bien Pero que sepáis Que las venden También De rayas De página lisa Entonces Bueno Para el Bullet Journal O incluso Para practicar Lettering Lo que es el punteado Nos va súper bien Pero bueno Que una libreta preciosa A ver Que levante la mano Que no tiene más De una libreta En el cajón Yo tengo muchas Yo tengo demasiadas Pero es que las voy usando Y esta Bueno Son las dos candidatas Por cierto Para mi Bullet Journal Del 2019 Estoy aún ahí dudando Porque esta es tan especial Es así rígida Pero es que es muy gordota Y en cambio Estas más finas Un poco más grande Bueno Estoy ahí barajando Que lo sepáis Otra cosa Para planificarme Y para estar súper al día Es Un reloj Como ya os dije En un vídeo A finales de Agosto Principios de agosto Una de las cosas Que me encanta Y siempre quiero tener Son relojes Yo soy súper fan De los relojes De tenerla ahora Cuando era súper adolescente Llevaba un huevo de pulseras Y un reloj Me lo iba cambiando Porque casi siempre era el mismo Y tenía aquí Una marca blanca De cuando iba a tomar el sol Y tal Porque yo no me lo quitaba Yo con el reloj En time on time Y bueno Quería aprovechar Para enseñaros Este reloj Que tengo aquí Que es nuevo Me lo habéis visto Ya en una foto Por Instagram Pero bueno No quería dejar la oportunidad De enseñaroslo por aquí Es un reloj Que la verdad Me gusta mucho Creo que es bastante elegante Sencillo Básico Pero a la vez Creo que le puede quedar bien A mucha gente Según el estilo que tenga Pero creo que puede quedar Súper guay Así que bueno Un reloj Para ir on time Es súper necesario Y os voy a decir Ya que estamos aquí Pues os voy a avisar De que tenéis Un 15% de descuento Utilizando el código DUNAON En su página web Que tenéis el link abajo Así que Elfos navideños Pajes de los reyes magos Si creéis que le puede gustar Aprovechad el código Porque hay un montón de cajitas Y cositas navideñas Súper guays Además de Yo me he cogido el reloj Y una correa Acabar a cambiarla Que bueno Yo os voy enseñando Mis looks con el reloj Otro regalito Para scraperas Scraperos Gente que Está ya un poquito Metido en el tema Y que le gusta ir por ahí A scrapear A hacer crops O ir a talleres Es una bolsa Como esta de aquí Una bolsa De scrap Además mirad Mi conjunto Como lo veis Eh Bueno Estas maletitas De We are memory keepers Tiene así Y luego tiene aquí Una asa más larga Para poder llevarla Tipo bandolera Tiene un archivador dentro Para poder llevar Nuestros papeles De 30x30 Así que nos cabe Casi todo lo que queramos Y incluso aquí atrás Tiene un bolsillo así Vale Tiene aquí abajo Una cremallera Y esto nos sirve Porque si además del maletín Os regalan la maleta La podéis poner así Dentro del asa Yo la maleta La verdad es que no la tengo Yo tengo solo El maletín Pero bueno Aquí para poder meter Lo que es La base de corte O incluso la cizalla Cabe perfecta Y además aquí delante A ver Aquí delante Tiene unos bolsillos Que van geniales Para poder meter Pues cositas más pequeñas ¿Veis? El archivador Una de las cosas Que me preguntáis un montón Tanto por Instagram Que me encanta Por cierto Que me preguntéis Como por aquí Es si la Canon Selfie Si la impresora De la Instax Si la cámara De la Instax Yo los dos reviews Que he hecho Son el de la Canon Selfie Para que veas Cómo funciona Que ya sabéis Que todos los links Los dejo siempre aquí Y también en la cajita De información Para mí La impresora Canon Selfie Es un regalazo Es una de esas cosas Que te puedes pedir Para tu cumpleaños Para Navidad Para Reyes Para hola Me he portado súper bien Que alguien me regale La Canon Selfie Una herramienta Bueno Una impresora Herramienta Yo creo que muy útil Para la gente Que hace scrap Porque tienes la facilidad De imprimir la foto Cuando quieras Rápido Fácil Y ya La pega que tienes Que imprime en 10x15 Pero en el tutorial Os enseño Pues cómo hacer Para imprimir Distintas medidas Distintos formatos Utilizando el Photoshop O incluso utilizando Solo el móvil Que es lo que hago yo Creo que es una Una herramienta extra Súper fácil De utilizar Y que además Va súper bien Porque si no Se nos van quedando Todas las fotos En el móvil Y luego para hacer Los mini álbums Sí, muy monos Las estructuras y todo Pero hay que poner Las fotos y utilizarlos Porque para eso Hacemos los mini álbumes Así que Con nuestras fotos Todas postitas ahí Es un top Un top 10 La Canon Selfie Y luego la segunda impresora Top Pro Que yo tengo Que os he enseñado En el canal Es la impresora Instax SP2 SP2 Es la que yo tengo Tienen otra también Que imprime así En cuadrado También existe la SP1 Más o menos Se parecen En cuanto a formato La cosa es que La Instax SP2 Imprime en formato Mini Instax Que es el que Tiene la típica Cámara Súper guay Así de color inchis Que yo tenía Pero que Me amargue de usar Porque Entre que no calculas Bien el aire Que te deja Luego Uy es que estoy Muy cerca Muy lejos Y me ha quedado desenfocado Ostras Se ha imprimido esta Yo que sé El color no se ve suficiente Se ha velado un poco Yo me la compré Y la verdad Es que la utilizo Muchísimo Os enseñé En un review Cómo funcionaba Ya sabéis También aquí Y abajo En la cajita de información Os dejo el vídeo Para ver cómo funciona Y bueno Si os interesa mucho Podría hacer Algún Tutorial extra Pues utilizando Estas fotografías En algún proyecto En algún mini álbum Una cosa así Porque de verdad Que creo que A ver Si tenéis que elegir Selfie Canon selfie O instax Yo la verdad Es que me decanto Por la canon selfie Porque os da Mucho más juego Podéis imprimir Desde el 10x15 A medidas más pequeñas Jugar un poco más Lo que os decía En formatos Más grande Más pequeño Cuadrado vertical Incluso podéis Falsear este formato De la instax Dejándole un margencito Blanco Pero en cambio La instax Delimita a Esa medida Únicamente Que a veces me preguntáis Con cuál me quedaría yo Me encanta tener las dos Para poder utilizar Unas y otras En proyectos Y tener la facilidad De poder usarlas Pero Quedándome solo con una Me quedo con la canon selfie La verdad es que también El otro día Estaba así con el rumrum De si pedirme una Que sea un poquito más grande Una Epson O incluso una canon De estas así más grandes Para poder imprimir En un formato Un poco más grande Obviamente Si no para que sería más grande Bueno estoy ahí aún Que no me acabo de decir Si alguien tiene por favor Una impresora Que lo pete Que imprima Súper bien Fotografía A mi lo que es impresora normal Ya tengo impresora De toner Así que no me interesa Esa función De la impresora Yo lo que quiero Es imprimir fotografías Bien de calidad Y un pelín grandes Pero Como no sería Una cosa Que yo imprimiría mucho Me da cosa Que se estropee la tinta Y que se quede ahí Y se pudra Lo digo Pues eso Impresora Regalazo Regalazo Bueno Siguiendo con el tema Cosas así Extras y tal Yo lo que os recomiendo Es que en vuestras listas En vuestras listas De 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 Cumpleaños O sea Wishlist O de reyes O de navidad Para los elfos Para quien sea Es que pongáis esa cosa Que os haría un montón De ilusión tener Os haría como Ay que guay Lo tengo Pero que a veces dices Joder no me lo quiero comprar Porque es un pelín más caro De lo que De lo que yo pagaría O no sé si lo voy a utilizar Tanto como tal Así que no me lo compro Jolín Al final un regalo es eso Es esa cosa de ilusión Y emoción De abrir y tener Algo Que no tenías Y que te hacía ilusión tener Bueno pues tú solito No te lo has comprado Te lo han regalado Así que Feliz y emoción Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Sé que ha sido una tontería Pero me hacía Gracia Compartir con vosotros Esos regalos Que yo Me pediría Eso que yo Resumiría En una wishlist Así rápido Herramientas Accesorios Libretas Cosas varias Porque bueno No sé Si me dejáis algún comentario Con vuestras recomendaciones Pues os lo agradecería Porque yo estoy preparando la mía Así que Todas las recomendaciones De regalos navideños O de cumpleaños Que me queráis dejar Por favor En comentarios Que me encanta leeros Saber Me voy a añadir todo A mi wishlist Y nada Solo me queda recordaros Que le deis pulgares arriba A este vídeo Que os suscribáis al canal Y le deis a la campanita mágica Para que si Youtube Pues recuerde Cada vez que hay un nuevo vídeo Si no lo sabes Si no te acuerdas O acabas de llegar Son todos los martes Y los domingos A las 12 Y nada Nos vemos el próximo día En Youtube ¡Gracias!